Para todos mis amigos Lo que ha sucedido Arcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador De caballos de montura Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas El hacendado forzó La hembra del caporal Eres potranca la vina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño Y no te llevara en anca Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Él ya era poca cosa Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Ya no es hacienda potranca Hoy se llama la preciosa Se les volvió joya hormiga Un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que dan de mafiosos Siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar Las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace No hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse Un ratoncito orejón Quería ser presidente De la banca de la unión Como México no hay dos Enriqueza y en aguante Desde el español cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios cuántos faltan Pa' que un ratón Regenere Esta pelón De la cholla No más falta que su hermano Que se encuentre en Almoroya Por dar garantías a narcos Que recolecte la polla Hermanito de mi vida Ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatro Y no creo que te haga esquina Hoy los líderes ni los narcos Estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas Les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos Pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros Las fallas de mi gobierno Adiós México querido Yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio Que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros Y lo apunten en la deuda Ahí en Estación Corrales Municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba dolores Como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores María no tenía nada Y solamente gastaba Lo que Dolores le daba Pero un domingo Pero un domingo de ramos Irma Dolores mataba El rancho está abandonado María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron La más alegre de todas las En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos Del real de Guadalaj Se vi uno al otro Se decía Que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien entonada A salud de Rafaelita Cecilio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me enerjece Adentro de la cantina Le echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la rifaremos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Suntiéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me he desvido Con mi botella de vino Por una mancornadora Tuvieron dos gallocinos En una disco de moda De la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente De toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una prieta muy bonita Se me quedaba clavada La prieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito Ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas Contigo quieren bailar No mal me agarró Tengo confianza Me dijo Oye No traes nada Nada, nada, nada Le dije No de momento Pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto Esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto Llegó al cuarto Esa cosa es muy privada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta buscaba Se la pasó haciendo rayas Todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta Porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La abrieron con unos plebes Allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital Que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mí, ni del camarada Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido En la hacienda las podrán Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador De caballos de montura Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro Con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal Le gustaba la chelina Era una hembra de verdad Pero con ideas muy finas El hacendado forzó La hembra del caporal Eres potranca la chelina Pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda Volverás a mi corral La cerca de tu corral No detiene a esta potranca Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño Y no te llevara en anca Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Ella era poca cosa Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Ya no es hacienda potranca Hoy se llama la preciosa Ahí en Estación Corral El municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González En compañía de su esposa Sus hijas Irma y María Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo Creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho Tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron No lo podían consentir Irma le dice a don Luis Padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío Mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada Ya que al instante murió María se quedó en el rancho Acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa Así se supo más tarde Solo mandaba a Dolores Como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores Pues María no tenía nada Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos Irma a Dolores mataba El rancho está abandonado María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel Más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba Porque ni cruz le pusieron Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra De un amigo muy querido Que ha bajado de la sierra Un lunes por la mañana Le dijo así a sus criaturas Ya me voy Paco Palquín A arreglar las escrituras Cuando lo vieron venir Lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero Aquí tú tienes dinero El que tú quieras gastar Rodríguez les contestó Arriesgándose el sombrero Papá, si Arriesgándose el sombrero Papá, si Armenco, Palquín No necesito dinero Adrián le dice Adrián le dice Adelaide 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 le contesta No te vayas a dormir Si se da cuenta Si se da cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Mandan tocar la canción Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirar Por el filo de la sierra Los pinos se oyen llorar Al ver a Rodríguez muertos Que lo llevan a enterrar Adiós caballo Alazán Adiós caballo Recinto Adiós rancio del Tecual También el de Santa Cinto Las leyes lo procuraban Para tenerlo en su gente Sabían que era muy centrado Calculador y valiente Con un grupo de rurales Efraín anduvo al frente Anduvo en la rural Bajo orden en el de Salinas En sierra hasta Maulipecas Exponiendo ellos su vida Combatiendo a los cuatreros Con pistola y carabina En la ciudad de Victoria Lo nombró un superior Serás jefe policiaco Por tu mérito y valor En baile hermoso serás El jefe Efraín de León El día que lo mataron A Ben López le avisaron Por cumplir con tu deber Mira como te han dejado Como me duele mi amigo No haber estado a tu lado Cuando a Ben López llegó Lo agarraba y lo movía Andaba desesperado Quería volverlo a la vida Ellos formaban pareja Dentro de la policía Así terminó su vida Aquel desdiciado día Lo recuerdan con cariño Amigos y su familia Ha muerto por sus deberes Un jefe de policía La más alegre de todas las montornadoras Era la Rafaelita En un pueblo de la sierra A un lado de Sonora Se mataron dos valientes Por una mancornadora Los dos eran trasteritos Del Real de Guadalá Se vi uno al otro Se decía Que para morir nací Ramón le dijo a Cecilio Cántame una cancioncita Pero muy bien A salud de Rafaelita El filio le contestó Esto si no me parece Cuando hablan de Rafaelita La sangre se me merece La sangre se me merece Adentro de la cantina Me echaron el desafío Se fueron a matar Al otro lado del río Aquí no la riparemos Ramón le dice a Cecilio Por el amor de Rafael Yo dejo de ser tu amigo La de Cecilio La de Cecilio era escuadra La de Ramón treinta y dos Pero las balas sentaban En el pecho de los dos Cecilio cayó Cecilio cayó primero Con la sangre a borbollones Mutiéndole a su rival Así se acaban pasiones Ya con esta me he vestido Con mi botella de vino Por una mancornadora Murieron dos gallotinos Música Música Muchos tienen un corrido El bueno, el malo y el fuerte Hay de narcos y de damas Y de ilegales sin suerte Hoy le cantó a la patrona Música A la santísima muerte Música La muerte está en todos lados Que ya no quieren ni hablar Música Música No hay que olvidar Que nacimos Y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida Música Y ella no las va a quitar Música Música Yo adoro y quiero a la muerte Y hasta le tengo un altar Y hay millones Y hay millones que le rezan La iglesia empieza a temblar Abiertamente Y hay curas Música Que le empiezan a rezar Música Mafiosos y de la ley Se la empiezan a tatuar Música Políticos Políticos y altos jefes También le tienen su altar Yo le prendo sus velitas Música No es un delito rezar Música A la santísima muerte Muchos la usan para mal Es bueno que se defiendan Pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa Música Contigo puede empezar Música 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 Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se le olvidó Música Música Que andábamos de pateros Hace un tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Música Traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Música Se olvida que soy el hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha que andaba Se volteó y se andaba ahogando Música No me recuerdo el pasado Música Hoy tengo mucho dinero Música No me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Me iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Música Otro se veía Música Como que se estaba riendo Música De lo que nunca creía Música Música Luego que ya lo mató Música Se quedó muy pensativo Música Música Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo Música Música No se que traigo en el pecho Que no me deja reír Música Que mala estrella me guía Que no puedo ser feliz Música La mujer que yo más quise Tuve que dejarla ir Música Fue una mujer muy bonita Nunca lo podré negar Música Aunque yo la amaba tanto Ella amó la libertad Trabado traigo un recuerdo Nunca la podré olvidar Música Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Música Si le gustó otro camino Que Dios bendiga Que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Música Fue una mujer muy bonita Música Nunca lo podré negar Nunca lo podré negar Música Aunque yo la amaba tanto Ella amó la libertad Música Que grabado traigo un recuerdo Nunca la podré olvidar Música Amarla y después perderla Fue mi destino a seguir Música Si le gustó otro camino Que Dios bendiga su fin Aunque sentía que me ahogaba Tuve que dejarla ir Música Música No me pidas que te quiera Música Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera Todo lo que había soñado Son tus divinas caricias Tuve que pagar al grisias Por ser el afortunado Toda la felicidad Me ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer Música Sin mentira Sin mentira ni maldad No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera Música Toda la felicidad He encontrado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer Sin mentira ni maldad 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 No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera En tu amor a mi manera Música Música Es cierto que te fallé, lo reconozco Es cierto que te amé como a ninguna Es cierto que por ti me estoy muriendo Tan cierto como que existe la luna Mujer en la debilidad del hombre Creaciones con belleza diferente Motivo de las muchas tentaciones Han hecho al hombre que pierda la mente Es cierto que te fallé, lo reconozco Te juro que fue el cuerpo solamente Mi mente y corazón no te han fallado Pues nunca he dejado de quererte Yo sé que te fallé, pero hoy te pido Una oportunidad si puedes darme Suplico tu perdón y me des tiempo Para reconquistarte Es cierto que te fallé, lo reconozco Te juro que fue el cuerpo solamente Mi mente y corazón no te han fallado Pues nunca he dejado de quererte Yo sé que te fallé, pero hoy te pido Una oportunidad si puedes darme Suplico tu perdón y me des tiempo Para reconquistarte Para reconquistarte Para reconquistarte Mi mente y corazón no te han fallado Si me ves que muestro indiferencia, si me ves que poco te hago caso Tienes que saber que por prudencia, tuve que apartarme de tu lado Por tener tranquila mi conciencia Los besos de amor que yo te he dado, y lo que te dije fue sincero Nunca he pretendido hacerte daño Tienes una vida por delante, yo no puedo dejar mi pasado Te dejo ir, contigo se va parte de mi vida, disculpa por no hallar otra salida No se que es lo que voy a hacer sin ti Vete ya, no quiero que me veas que estoy llorando Aunque por dentro me este quemando Quiero que ya te olvides de mi Disfrute contigo cada instante Fue lo mas hermoso que he vivido Duele pero tengo que dejarte Se que estoy haciendo lo debido Se que nunca dejaré de amarte Te dejo ir, contigo se va parte de mi vida Disculpa por no hallar otra salida No se que es lo que voy a hacer sin ti Vete ya No quiero que me veas que estoy llorando Aunque por dentro me este quemando Quiero que ya te olvides de mi Que no hay Te dejo ir, contigo se va parte de mi vida Todos sabemos que el diablo es padre de la mentira Con una mano te engaña y con la otra te aniquila Y el que le sigue se pierde Por aceptar su doctrina Yo lo digo por este hombre que dice que amaba a Dios Con vestimenta de oveja pero era un lobo feroz Nunca pensó en Jesucristo Cuando ese niño violó Así que a toda esa gente que dice tener la luz Están viviendo en tinieblas Pues en nombre de Jesús Se matan, roban y violan Y están besando una cruz A la iglesia la han pisoteado muchos pastores, sacerdotes y ministros No criticó a su religión Que conste, pero si a uno que otro de sus discípulos Aquellos que con la Biblia juran adorar a Cristo Y llevan por dentro el diablo Cuando violan sus principios A veces con sus amantes Se gastan todos los diezmos Viven con todos los lujos Pero van a ir al infierno Dios no aceptó a estas personas Que hacen un viol del dinero Cuando vayan a la iglesia Y dan en una oración Por los niños que se violan Y por el que da el sermón Que a diario lee la Biblia Y que no conoce a Dios Se ofendan los que se ofendan No hablo de una religión Quiero que quede bien claro Y que no haya confusión El que al prójimo le falta Le está faltando al creador No te hagas sabio a tus propios ojos Teme a Dios Y apártate de lo malo Ay, qué triste es la vida De un hombre apasionado Cuando se ha enamorado Cuando se ha enamorado Desde temprana edad Tú eres la primera Porque en mis ojos lloran Y quiero que me quieras Como te quiero yo Aquí te traigo flores De galantes rosas Y envuelvo con ella Mi pobre corazón Ansioso espero el día Me digas que me quieres Me digas que me quieres Para hablar con tus padres Y tu mano feliz Y tu mano feliz Y tu mano feliz Aquí te traigo flores De galantes rosas De galantes rosas Y envuelvo con ellas Mi pobre corazón No alcanza para la renta Mucho menos Mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa Es poquita Pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna De que como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos Del corazón No hacen falta monedas brillantes Carros de lujo Ni chamarras de piel elegantes Perfumes importados Ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta monedas brillantes Ni cenas en el más moderno Y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor Nadie en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo la fortuna De que como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carros de lujo Ni chamarras de piel elegantes Perfumes importados Ni un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta monedas brillantes Ni cenas en el más moderno 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 Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre que grite a los cuatro vientos te quiero Voy a regalarte rosas hermosas, voy a confesarte preciosa que si tu me besas yo pierdo la razón Tu me vuelves loco, 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 me tienes siempre a tu antojo, pues sabes que con solo un beso te adueñas de mi Tu me matas con esa mirada, me tienes con cada palabra, me dices con cada segundo que paso junto a ti Si antes era un don Juan, ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás, soy el perro que sigue tus pasos, el mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre, modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cofre pequeño donde yo he guardado mis sueños de tenerte aquí a cada día Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu gato, soy tu pistolero, soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás, soy el perro que sigue tus pasos, el mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Deseo que te vaya mal, porque lo mereces Aunque yo con eso, no gano intereses Ven chingar tu abuela, y también a tu madre, perdón señor cura, si canto obscenidades Tengo de cabeza, a San Martín de Porre, porque quiero verte, que sufras, que llores Estando enojado, soy cabrón y medio, y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca, ni aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tú para el llanto Por eso perderte, no me duele tanto Eres desgraciada, por naturaleza A ver si un día de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por ser tan cabrona Por suerte Diosito, hasta te perdona Tengo de cabeza, a San Martín de Porre, porque quiero verte, que sufras, que llores Estando enojado, soy cabrón y medio, y aunque ande clavado, me desclavo luego Para mi fortuna, tú eres la número veinte Divertida nunca, ni aburrida siempre Diecinueve hermosas, y tú para el llanto Por eso perderte, por eso perderte, y no me duele tanto Eres desgraciada, por naturaleza A ver si un día de estos, vas y te confiesas Y pides perdón, por ser tan cabrona Por suerte Diosito, hasta te perdona Disculpe usted, por no molestarlo Es necesario, es necesario, decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy, camina de su mano Igual que ya hace un año, que ya no hacía conmigo Le voy a aconsejar, de modo más amable Que creo indispensable, decirle unas palabras No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy me lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven celeratas Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Mas nunca dude de su amor, no es esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente, traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Y que también puedes mirar para aceptar Trabajo una hermosa rosa roja Y que le traigo se identificó En el camino de la tierra Y que, bueno, creo que le lleven Y que, bueno, creo que lo lleven Que la pared y la pared Y que, bueno, creo que lo lleven 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 13 15 15 15 Oriar Django 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 Muriachanga. 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 Audiojungle. Audiojungle. Gracias por ver el video. 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 Gracias.